En este vídeo vamos a mostrar el sistema de mezclado de cemento Palacos R más G Pro. Entre las mejoras que aporta el nuevo sistema de mezclado, podemos destacar que el nuevo trae el cemento incorporado, precargado y por tanto es más sencillo su manejo. Que es un sistema cerrado y por tanto se reduce la inhalación de gases tóxicos y que el nuevo cemento trae 55 gramos, mientras que el que veníamos usando era de 40 gramos. Antes de abrir el paquete del mezclador en el campo estéril, vemos en la esquina inferior derecha una pequeña ilustración en la que nos dice que el paquete primero que abrimos no se debe volcar en el campo estéril. Ya que su contenido no es estéril. Es el segundo paquete el que sí nos permite echar en el campo porque este segundo paquete tiene solapas que nos permiten abrir el contenido estéril con seguridad. Hola, vamos a hacer una demostración del manejo de este nuevo mezclador de cemento que tenemos. Primero, como esto puede venir hecho, digamos que no esté bien deshecho el polvo, hay que darle un poquito de meneíto para que el polvo esté deshecho. Entonces, hacemos eso. Esta piecita de aquí la vamos a hundir con el dedo para abajo. Una vez que está hundida, le cogemos su goma de personalización, digo de vacío, y te doy el extremo para que lo conectes al pedal. Lo tiramos para que no se nos escurra. Entonces, dame vacío. Dame vacío. Una vez que tenemos vacío, empujamos aquí para que se rompa esto. Y abrimos la compuerta. Entonces, tenemos que tener evidencia de que el líquido va pasando. Sí, pero tengo que esperar que deje de pasar todo el líquido. Yo diría que ya no pasó más líquido. Entonces, hago los 20 meses que hago freganitarios. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Trompe. Se rompe como si fuera a mano. Sí, para que pase el lado otro. Sí. Lo dejo aquí. Hay que pulsar este botón para liberarlo. Esto lo saco de aquí. ¿Qué pasa que ha quedado? ¿Cómo te encuentro el caballero? Esto lo puedo sacar. ¿Qué? ¿Tienes un botón para liberarlo? Lo que esto hay que romper. ¿O el hombro? 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 Eso. Le ponemos su tubito. La pistola. Claro, hay que cambiar el concepto de que ya no es el texto. Claro. La pistola. La pistola. ¿Hay que dar la pestañita? Eso ya está hecho. No, eso ya está hecho. Entonces, pulgamos. Pulgamos. La pestañita, ¿no? Tú lo has sacado a media rosca, ¿no? No, no, no hay que darle la pestañita como antes. Y cuando veamos la progresión, esto también tiene su punto de rotura. Listo.